hola saludos nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ahora a continuación les voy a anunciar las alineaciones para los test post gran premio gran bretaña 2016 que comenzarán los días martes 12 y miércoles 13 de julio y bueno ahora vamos ahora les voy a anunciar la lista bueno aquí están las alineaciones en mercedes estarán esteban o con y pascal berlain con el monoplaza del año 2014 después estará ferrari con el joven monegasco charles leclerc que yo ya lo anuncié y el finlandés kimmy ray con en en red bull estará el francés pierre gas lee en en williams walter y botas y alex lynn en reno ser sergi sirotkin y jolion palmer en toro rosso carlos sainz júnior y sergio sete cámara en maclaren estarán fernando alonso y esto fue el mandor en force india ni quita ni quita más cepín hermano río jarianto y jordan king y en has estará santino ferrucci esa es la alineación de los de los test post gran premio gran bretaña y como todos sabemos saber es el único equipo que se va a ausentar de los test post gran premio gran bretaña y bueno eso es lo que quería anunciarles y con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós que me fuera chao 6 tf coyote f1